La Policía de Tránsito realizó 3.330 infracciones en la zona sur durante el mes de diciembre. La cifra incrementó un 13% con respecto a diciembre de 2019 que fueron 2.879, es decir, 451 más. Ese fue el resultado de los diferentes operativos que se realizaron. Bueno, este fin de año tuvimos diferentes operativos a nivel regional, le voy a hablar a nivel regional, ¿verdad? Todos los días tuvimos por lo menos dos operativos a nivel regional de velocidad, igual de alcohol, tuvimos alrededor de tres por semana que se realizaron en diferentes horas. Y al igual se mantuvo ciertos controles a nivel de las rutas nacionales y cantonales en toda la región. Más o menos un aproximado de infracciones que se realizaron en diciembre fueron de 3.330 infracciones que se realizaron solo en el mes de diciembre a nivel regional. Multas por velocidad y la falta de licencia a conducir son parte de las infracciones que más se elaboraron. Lo que son documentos, lo que son licencias, tenemos una gran incidencia por las personas que se conducen sin tener licencia. Respeto tanto a la demarcación vial como a la velocidad, fueron una de las más que se realizaron. Cuando uno habla mucho de velocidad, en el tramo de ampliación entre San Isidro y Palmares, sin lugar a dudas, ese es un punto donde muchos conductores manejan más de lo permitido por la ley. Correcto, pero no solo ahí, sino en todas las rutas. Por eso mantuvimos en lo que fue aquí en Pérez de León, en la ampliación, tuvimos controles aquí sobre la ruta nacional, ruta 2, tanto ahí por los Urdes como tanto por el Hotel del Sur. Al igual más al sur, tuvimos por el lado de Cajón, el lado de Volcán, por el lado de lo que es ya Palmar Norte, tuvimos sobre la ruta 2 ahí llegando a Palmar Norte y sobre la Costanera. Y específicamente ya sur-sur, entre lo que es Río Claro y Paso Canoas, que es un trayecto muy peligroso, ahí tuvimos controles también. En cuanto a la restricción vehicular, en diciembre se labraron 191 boletas por el incumplimiento. Bueno, con lo que fue la restricción vehicular, recordemos que comenzó a partir de marzo. De marzo a abril tuvimos una variable de que los señores diputados cambiaron la sanción y entre ese trayecto, entre marzo y abril, se sancionaron 218 conductores a nivel regional. Y ya de abril a diciembre, llegamos a tener un total de sancionados por infringir la restricción vehicular de 2.195 vehículos. ¿Y solo en los operativos de fin de año, don Yamil? Ok, en los operativos de fin de año, lo que comprendía, entre este año, vamos a hablar del primero, ¿verdad? Lo que fueron por solo restricción, hasta el día de hoy se han sancionado 191 vehículos a nivel regional. Tuvimos unos operativos fuertes, que fue del 31 hasta el día domingo 3, en la que se estuvo bastante presencia en carretera, por las restricciones que se dieron entre 7 y 8 de la noche, y eso conllevó a que muchos infringieran esa norma. Y es importante que tomen en cuenta también que las multas de tránsito más bajas subieron apenas 73 colones para este 2021. A partir del primero de enero, conducir bajo los efectos del alcohol dentro de ciertos parámetros, ir a más de 120 kilómetros por hora, o rebasar en un puente, por ejemplo, que son conductas tipo A, del artículo 143 de la ley de tránsito, pasaron a ser una multa de 327.713 colones todo este año. El año anterior era de 326.701 colones. Esta multa además acumula 6 puntos en la licencia. Asimismo, las faltas tipo B del artículo 144, como ya de menores de 5 años en motocicleta o menores de 13 años y de menos de 145 centímetros de estatura, sin dispositivos de retención de menores en el vehículo, pasó de 220.774 colones a 221.458 colones. Una diferencia de 648 colones. Para este 2021, el incremento más bajo se dio como lógico en las multas de menor valor, que son las tipificadas en el artículo 147 de la ley de tránsito. Algunos ejemplos son cuando se conduce con la licencia vencida, cuando no se porta extintor o triángulos en el vehículo, o a quien baje la velocidad para observar un accidente. El incremento es de 72.59 colones y quedó en 23.488 colones para todo este año. Cabe indicar que, aunque paguen el 2021, las personas que recibieron una sanción en el 2020, hasta el 31 de diciembre tendrán que pagar el monto establecido para este año, es decir, el menor. Solo se aplica el nuevo monto para las multas confeccionadas a partir del 1 de enero de este 2021. ¡Gracias!